Llegamos a las diez últimas jornadas, bien situados, podríamos estar mejor, evidentemente, por muchos aspectos, pero estamos bien. En todos los aspectos dependemos de nosotros. La realidad es que el primer puesto está complicado, pero bueno, nosotros teníamos que ir con esa obsesión de poder ser primero. Evidentemente, el primero solo puede ser uno. Hay muchos equipos de un gran nivel, cualquiera podría hacerlo.